Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy JJ, tu youtuber del Valle del Cauca, papá. Esto sigue siendo Desparzados, parceros. Hoy es lunes, hoy es día de empezar semana con las pilas bien puestas, con energías recargadas, con el mejor positivismo para hacerle frente a la vida que se venga como se venga, parceros. Hoy les cuento que hay juego gratis en la Store de PlayStation 4 y de PlayStation 5 también. Para aquellas personas que tienen consola Net Gen, o sea, una PlayStation 5, pues les cuento que es el mismo juego de PlayStation 4, solo que con aquello de la retrocompatibilidad podrán disfrutarlo también en su consola Net Gen. Bueno, mis amigos, este juego está para todo el mundo. No importa si tu cuenta es de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México, de Estados Unidos, España, no importa. No importa tampoco si tienes o no tienes PlayStation Plus, como les digo, está para todo el mundo. Es un juego que viene, o mejor dicho, que es el plato fuerte de esta campaña que inició Sony el año pasado. Play at Home se denomina esta campaña. Juega desde casa. ¿De qué juego les estoy hablando, parceros? Les estoy hablando de Horizon Zero Dawn, la edición completa, que es una edición que trae cositas de más que la edición estándar. Ya ustedes podrán averiguar qué es lo que trae más o por qué le denominan edición completa. Pesa alrededor de 48 GB, según dice el título, o mejor dicho, en la Store. Pero recordemos que estos juegos siempre pesan más, entonces deben de tener más o menos unas 55 GB de espacio disponible en el disco duro de sus consolas, o simplemente agregarlo a la biblioteca. Ya saben, parceros, Horizon Zero Dawn Complete Edition, este juego que salió en el 2017 y que se los recomiendo. Totalmente gratis, parceros. Se preguntarán qué es esto que ven por acá. Es mi código de creador en Fortnite. Ya saben, los que vayan a comprar skins, pavos o se vayan a comprar un juego en la tienda digital de Epic Games, por favor, utilicen mi código de creador, me apoyan y de paso ustedes son muy felices. Parceros, este era el Recorderies del día de hoy. Ya saben, Horizon Zero Dawn, déjenme en los comentarios qué tal les parece este título. Si lo conocen, ya lo han jugado, lo quieren jugar, se lo van a descargar o simplemente es una mierda de juego para ustedes. Bueno, mis amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. La invitación para que nos veamos en uno próximo, por donde más, si no es aquí, en Desparchados. Chao, feos, se me cuidan mucho y como siempre, les voy a decir un secreto. ¡Los quiero! ¡Chao, parceros!